Se pide a agricultores de los municipios de Tuxpan, Acaponeta y Santiago Iscuintla que tengan sus hectáreas en zona baja a sembrar cultivos alternativos que sean resistentes a las lluvias atípicas y a la humedad, así lo informó el secretario general de la Confederación Nacional Campesina de Nayarit, Pablo Ramírez. Pueden sembrar sorgo porque el sorgo resiste en otoño e invierno, resiste la humedad y resiste el agua y que siembren en tierras altas. Pablo Ramírez explicó que se está orientando a los productores nayeritas a ser los proveedores de la materia prima de la industria aceitera del estado de Jalisco. Vamos a orientarlos a que siembren girasol, cártamo o canola, otros cultivos que son preferentemente por la industria aceitera del estado de Jalisco. Jalisco es el mayor consumidor de semillas para generación de aceites y normalmente la mayoría de estas semillas las importan de Estados Unidos o de algunas partes del mundo, lo cual significa en este momento un altísimo costo para ellos. En estos momentos ya se tienen sembrados estos cultivos experimentales en las tierras bajas del municipio de Tuxpan, donde se están verificando la resistencia ante la humedad, las plagas y su producción. Para Enfoque TV, Antonio Jaú.